Toda la gente, güey, pensaba que era mentira los 90 millones de dólares, güey. Ya lo cobré, gracias a Dios. Pues nadie creía en ti, güey. No creía, pero ya ves. Pero pues ya vistes, mira. Compré las herramientas nuevas estas que están aquí. Sí, por acá un poco más de maguey. Pero para los que quieran hacer más o menos algo así chingón, como cuánto sale, no aproximado. Esto sale 5 millones de pesos. Ok. Sí, porque el piso también es caro hidráulico y todo ese rollo. ¿Cuánto sale más o menos un sistema de estos? Esto sale barato, sale como unos 20 mil pesos. Verga. ¿Tan barato? Le voy a enseñar la avioneta de papá de Marquita. A verla. Y te la voy a abrir para que la mire. Ay, al verga. Está, ¿eh? Ay, Dios mío, me da miedo. Ay, Dios mío. ¿De qué? Me da miedo. La verdad, me asusté la avioneta porque en las curvas las agarraba así. Y es cuando me apretaba el cuerpo. Ay, así, así. Gordo, decía. Mira, mira, ahí va la avioneta. ¿Tenés, Petrina? Sí, 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 sí. Hola, otra vez pasó por arriba. Mira, ¿qué pasó? No, 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 no. Mira, mira. Soy el petro de barrancos, el más humilde de corazón. Aquí estamos en el maguey. Y el maguey es para reproducir vino. De este, para producir, de ese del vino, ¿cómo se llama? Pasa que se te mira la cara bien, neta. El, el, el. Julio 70. Julio 70. Tequila, tequila. Tequila, pues, para tequila. Y ahorita vamos a echarnos una botana, vamos a comer unos mariquitos con tostitos y refrescos. Pero, ¿a qué atamos así, esta propiedad? Esta propiedad la acabo de comprar yo porque me llegaron los 90 millones de dólares. ¡Ajá! Me llegaron los 90 millones de dólares y aparte el conejo. Pues si no sabes el maguey, es para hacer bucanas. Bucanas, sí. No más bucanas, no se hace más vino más que una bucana. No, no, creo, dile. Llegaron, pues, me llegaron los 90 millones de dólares y compré esto. Quiero que te equivocaste. Yo pienso que el agave sigue para, sirves para bucanas, no. Don Julio 70 a lo mejor sigue. Llegó cagando el palo el ingrato, pues. No, pero me vengo a cagar en la vera, mi tío, pues. El whisky de aquí sale también del agave. La verdad no sepa que le he hecho mentira a la raza. Yo tampoco lo sé. Luego, que sepan que dejen los comentarios aquí, para saber, pues, porque no sabemos. Aquí estamos en, ¿en dónde? ¿Aquí en Jalisco? En Jalisco, estamos en Jalisco. Así nomás. Una venidita aquí por la carretera. No, pues, aquí estamos cerca de la ciudad de Culiacán. El piquín se está grabando un nuevo video para su canal, así que, véanlo todo. Así nomás. Pero presenta a quienes andan, a ver, a ver. Presenta aquí, que presenta a todos. Quiero que presentes a todas las plebadas que andan aquí. Primero, primero, vamos a saludar al conejo. ¿Al conejo? Ese más humilde de corazón. No, no, tú eres el más humilde imbécil. A todos, preséntalo a todos. Este es el pulpo. Esa es una rata. Este es el mochedor. ¿Cómo te llaman, Fernando? La RR, la RR. Fernando. Fernando, este es el Hurtado, el Hurtaduco. Y este es el... ¿Cómo se llama, cómo se llama? Y este es el bocheador... ¿Eh? ¿El nombre cómo se llama? El bocheador... El Juan M. ¡Hombre, güey! Y el patrón Marquita. Dale un beso, dale un beso el cachete. Y... Y este muchacho es el... ¿Cómo se llama, cómo se llama? El... Silencioso. El... Este es el... Silencioso, Silencioso. ¿Cómo te llaman? No, no, no. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es? Este es el... 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 ¿Y va a ser el nombre? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y este es... Es el que no lo vemos, chedor. El chuberito, chuberito. Y el pantera, mi compadre pantera. Y ahí te vamos a echarnos un taquito a comer. ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ay, marquito! Ahora es tu compadre, porque sacó un tono. ¡Ay, mi compa Nico, mi compa Nico y el otro chavalo allá! ¿Y el toro? Es tu mejor tirador, güey. El toro es el mejor tirador que tienes aquí. Es el que me ha ministrado la... 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 Y vamos a volar las avionetas. Yo voy a pirotear las avionetas. Y yo... ¡Ay, pues está bien que la gente mire tu último video! Dile que es tu último video, entonces. Despídete de la gente, entonces. ¿Pero qué vamos? Porque tu último video, porque pues... La avioneta, si tú la piroteas, bye-bye. A ver, ¿cómo vas a manejar la avioneta? ¿Cómo vas a manejar? ¡Ay, que agarra un barranco segundo! ¡Feliz film! Mírenlo, allá tengo avionetas. Tengo tres avionetas nuevecitas. ¿Y de este lado, qué tienes? Acá es más gay. Avánzale para mostrarle a la gente. Allá atrás, hay cebollas también. Hay cebollas... ...y los calabajos. Ey, güey, pitín. Perdón que te interrumpa, pero toda la gente, güey, pensaba que era mentira los 90 millones de dólares. Ya los cobré, gracias a Dios. Pues nadie creía en ti, pues. No creía, pero ya ves. Pero pues ya vistes. Mira. Compré las avionetas nuevas estas que están aquí. Por acá hay un poco más de maguey, plebada. De maguey. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, la envidia! ¡Uy, la envidia! ¿Cómo la ves? ¿Cómo la envidia? ¿Tú quieres un carro, güey? No te lo vamos a comprar. No, síguete drogando. Para que compres todo el mundo el hijo de la chica, madre. Eh, piensa, te estás tirando al loco, ¿no te crees? ¿No crees? Sí te creo. No, va a comprar el mundo y me va a cambiar afuera el mundo el hijo de la chica, ¿no te va a pasar? No lo dudo. Tú eres un pinche avioneta placosa, Petro, güey. Una avioneta seleccionada, pues. Esta se la compré a un marino. ¿A un marino? Una marina. ¿Marino o marina? Marino y un marino. Ah, era una pareja de marinos, pues. Sí, era una pareja marina. ¿Y te la vendieron? Ah, está muy chingona. Y la otra azul también está bonita. Esa se la compró a Leonardo DiCaprio. Ah, Leonardo DiCaprio. En esa volaba con arroz. Sí, en la esposa de la roja. Ah, ok. Es azul. Está bonita. Está bien perra, güey. Está pasada. Aquí sembraste cebolla, güey. Pero cuando tú compraste, perdón que te interrumpo otra vez. ¿Ya estaba sembrado o tú lo sembraste, pues? No, ya estaba sembrado. Así lo compraste ya medio chile, pues. No, todo incluido, pues. Tiene nada más. Qué bonito el rancho del Petro, mi gente. Está bonito el rancho, gordo. Sí, te luciste. ¿Por qué la risa? Disculpa. No, porque... No le cae en el pecho, pues. No le cae en el pecho la felicidad que trae. Adentro me cae en la felicidad, güey. Porque así es violada, Dios mío. Y bien dijiste, te dijimos, cuando te llegue la de este te vas a andar riendo solo, Petro, güey. No, pues si no vas a las bodegas, me salió un billetón, gordo. No crees que no. No, si todo está bien caro, güey. Las carteras y todo eso. Todo el... Estos son... Ah, pero o sea, tú las hiciste, pues tú las fincaste o ya estaban. No, 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 porque yo. Ah, ¿cómo cuánto más o menos? Un aproximado para la que quieran hacer una bodega así. Pero con carteras, pues. Pero para los que quieran hacer más o menos algo así chingón, ¿cómo cuánto sale? Un aproximado. Esto sale 5 millones de pesos. Ok. Sí, porque el piso también es caro hidráulico y todo ese rollo. Sí, todo, con ti piso, pues. Ah, ok, muy bien. Y... Dile, a los players no saben a quién le compraste las avionetas, diles, la azulita. Esa la compré a... Sí, despierta, piquín. ¿Eh? ¿Eh? Es que se parece que está soñando, no sé. Despierta, güey. No, se anda riendo solo porque ya compró herencia. Ya compró allá todo, allá. Compró la cara, se compró la cara. ¿Qué se gastó los 90 millones? Dijeron que anda presentando que se ha servido 90 millones de dólares. A ver, acomodale el cuello ahí por ingas a tu madre. Le quedó un poquito arrugado, ¿a qué lado, gordo? De esta. Ahí, güerito. Ahí quedó chingazo. Ya le platicaste. Que tiene sembrado ya. ¿Qué tiene cebolla, hijo? ¿Qué tiene cebolla? Pero como que ella le viene. Hay mucha gente que aquí conoce el sembradío de cebolla, pero hay mucha gente que no. ¿Qué tiene cebolla? Está buena la cebollona esta. Sí. Mira, el río se tiene un picón aquí sembradamente. Y estas son cebollas de las buenas. Cebollita cambray. Cebollita cambray. Y ojalá la saque, ojalá la arranque. Esta bonita esta. Mira, saca una para que le muestre a la gente el tamaño y eso. Y pégale una mordida. Una nomás. No, esa no, esa no, esa no. Esta, mira, esta. Esta, esta. Juan, esa. Esta. La iba a arrancar yo, pero son tuyas. Esta. Esta va a arrancar. Y le va a mermar ya. A ver. Es una cebolla bonita. Está bonita la cebolla esa. Son para la carne asada. Huele bonito. Pura cebolla en cajeta. Hay como que le pesa una mordida para ver si está buena. Esperemos que este año en la agricultura agarre valor la cebolla para que te vayas hasta el gogote. No, el año pasado estaba un peso, dos. Oye, Pitín. A 30 por kilo. ¿Y con qué riego cuentas aquí? Porque estoy viendo allá. ¿Con qué sistema de riego? Un sistema de riego. Al rato, otro día los boncillos nos trae. No, no, pues aquí estamos ya de una vez. Nos trae porque estos se van a ir para allá. ¿Para dónde? Para Estados Unidos, toda esta cebolla. Ah, sí. Se van a ir para Estados Unidos. Hijo, pero este tipo de riego que tienes aquí, se ve que es... El riesgo lo más se le abre la llave. ¿Y ya? Se le abre la llave ahí. ¿Y ya se le abre la llave así para acá? No, no, no le vas a ir. No, se le abre para acá y ya saca el agua por las mangueras, por la bomba. ¿Y cuánto sale más o menos un sistema de estos? Esto sale barato, sale como unos 20 mil pesos. ¿Tan barato? Sí, porque no es muy caro esto. Ah, ¿no es muy caro? La bomba vale como 3 mil pesos y lo más... ¿Qué? ¿Es bomba de un Chevy o qué? No, pero sí, sí, sí. Yo no sé exactamente, Petro, cuánto vale, pero no. ¿Qué va a costar eso, hijo? Esto es carísimo. ¿O dirás dólares? 20 mil dólares. 20 mil dólares. 20 mil dólares. Puro dólar, pues. Hay que darme la cebolla, hijo, para comérnoslo ahorita. Mira. Ay, se me tocó un pescadito, Petro. Está muy bonita la cebolla. Está bonita. Mira, aquí está el Kelvin. ¿Qué rollo? Mira, ese bichito que se está aventando era. Mira, mi puesto de aquí no tomó todo ese bichón era. Métrales para acá era. Mira, ese bichito era. Uh, 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 uh. Camarón cocido. Camarón cocido con? Surimi. Con surimi. Y pepinito. Y pepinito. Estaba acá listo, está todo pegado. Eh. Nos matamos desprimiendo los limones y todo el movimiento. ¿Qué? ¿Qué va a hacer de comer? ¿Qué va a hacer? Ya, ya, ya le expliqué. ¿Ya explico? Sí, ya le expliqué. Oye, estamos desprimiendo los limones para preparar los mochillos. Sí, y ahí. ¿Y a comerlo? A comerlo. Ajá. En este mundo está Sinaloa. Pero, ¿dónde está? Seleccionamos. Pero, dime, ¿dónde está México? México está. A ver. ¿Dónde está México? Tu guardo la pista, por ahí está. ¿Dónde está México? Ahí anda, por ahí está cerca. Frío, frío, frío. Por ahí está cerca. No, no andan mal, andan mal. ¿Dónde está México? A ver. Mira, por aquí está cerca, por aquí. Por aquí está. No, tu guardo esa pista, por aquí está. ¿Dónde está México? ¿Dónde está México? Si no sabes, Petro, la neta está liquidadísimo. A ver Navarro, güey. ¿Dónde está México? ¿Dónde está México? Por aquí está, aquí, por aquí, por aquí, cerquita. Sí, güey. Búscalo, güey. Búscalo, güey. ¿Dónde está México? México, México. Vamos a ver. No ponía la primaria. Misuri. Ah, Misuri. Mira. ¿Dónde estará México? Búscalo bien, búscalo bien. ¿Dónde estará México? Búscalo bien. Búscalo, búscalo bien. Ahí está, loco. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Ahí está, ahí está. Todo esto es México. De aquí hasta aquí. Sí. No, hombre. No, hombre. Este verano está chila. No, no está sudando, no está sudando. Hay gente que está en un exhalen. Mira, esta cebolla está buena. Con tierra me la voy a comer. No, dale una mordida, tranqui. Quítale poquita la tierra nomás. Para que puedas tu producto, pues. Ay, a verga. ¿Qué tal? Masticala, mastícala. Está bien, buena. Está buena. Está buena la cebolla esta. Está buena, a ver. Buena cebolla que queda. Te voy a hacer un segundo, porque sabes que no te vas a bajar. Está bien buena. Está bien sabrosa. La neta es que no está fuerte. ¿No está fuerte? Está buena. La pura cáscala. La pura cáscala. Otra mordida, otra mordida. No, pero tú, tú. Otra mordida. Mmm. Miren. 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 Está bueno. Es que la neta no está fuerte, wey. Hijo. No me la puedo comer. Pásatela, pásatela. Pásatela, pásatela. Chale. Chale, Pietro. Ahhh. Vieno, peritos. Pa que te des cuenta que nadie la sirve a segunda. ¿Nadie? Y todo lo que te dice aquí que es? Oye, no es pura cáscala, eh. Asi, no es pura cáscala. Jeje. No, Jeje, no es pura cáscala. Eh, Pietro. Es la cáscala de azúcar. Voy para allá, pues. A ver, ¿quién le va pelar otra mordida? Quítale la tierra, que verga. Tu la mordiste primero, yo te hice segunda No esta fuerte No esta buena No es enchilosa Este cebolla no es enchilosa Dísele acerca de otra Se desayunan medio kilo de ajo humado Esta no es enchilosa Yo los voy a hacer como morder Como la muerdes tu perrita Muérdela como te encanta Este cebolla no es enchilosa Sigue el gordo Sigue el gordo Eh loco Un cebolla le pegó una mordida y otro se mueve Yo le voy a la gripe Es buena para la gripe loco El conejo esta comiendo los verdes Va por el conejo Yo le voy a enseñar la avioneta del papá El marquito Y te la voy a abrir para que la mire Esta de agencia esta Petro Pero pues Háblale al piloto aquí para que te Para que me abra la La avioneta El privado pues Ahí te trae la llave Petro Pero muestra a la gente aquí Como esta la avioneta esta La avioneta esta Tiene las alas Las alas bonitas Como como esas son las alas Son las turbinas Mira no hay como aquí está La hélice wey Él es el piloto Pregúntale como se llama ese piloto Como se llama este piloto El piloto Como se llama el piloto este Ese me fue el nombre Ni 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 Casio como llama el piloto Ni 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 Nico Ahora si Ahora si te trae la llave Petro De la perrona Mira Aquí se la va a abrir Mira esta chile tío Por que? Por los asientos también Estos asientos Estos asientos Están bonitos Porque son suavecitos Mira Están aflipados Están aflitados Y la guacha Tiene también su colchoncito Para que no te moleste Para que andes amortiguado Y luego para que no sude pues Para que no sude El lele El lele El lele El lele Si ya sabes Para que digo papá Me da vergüenza Ay que esta haciendo? Dile viejo que te de una explicación De lo que esta haciendo ahí Que esta haciendo ahí? ¿Eh? Estamos purgando Purgando? Vamos a ver si no tiene Agüita Si no tiene agüita El combustible Ah el combustible Hay ya Todo eso se tiene que echar antes De volar viejo Todo esto Ok para la gente que no sabe Que sepa Oye y eso no lo puedo echar en un botecito Y luego lo rellenas Que si se puede Para limpiar la panza del avión No, si quieres ponerte, o es que es lo que más manda. ¿De los bichos? ¿De los bichos? Sí. Si te asomas, siempre tiene como tierra, como aceite abajo del humo. Ya le puedes comer si le damos una vuelta. Parece un jarabe para todos. Sí, güey. Está bien bueno. Pégale un trago, pégale un trago para que te olvienes. Sí, está bueno. Un cerillazo, prende un verguiza. Para volar. ¿Cómo lo dices? Tienes que checarle varios lados. El diésel, güey. Eres todo un piloto profesional, Héctor. Aquí está la bandera de México. Héctor, así vas a estar. Yo pensé que era la de España, güey. No, de México. Ah, ok, Héctor. Bien checar la avionetona porque va pura carga valiosa, güey. Está checada. Esa, güey. Está muy buena. Está bien bonita. ¿Te gusta pedir? Sí, está bien bonita. La verdad, güey. Ya está con todo el avión, güey. ¿Eh? Está con todo el avión. No, trae a los p****** que trae el avión. ¿Cuántos litros agarra cada ala? Pregunta todo. 44 galones. 44 galones. ¿Galones? 20. Eso no es nada lo que le estás sacando tú con el jugo. Eso es para que se saca todas las que a ti que se tiene. Ah, pues a tus cálculos, pues. Si, sí. Aquí en este otro. Para que se saca todas las que a ti que se tiene. Ah, ok. Muy bien, muy bien, Conejo Toys. Se está colando mucho aire, güey. Dicen que ese cuno se usa, o sea, su función es para checar el aire que está corriendo. Ah, sí. Entonces, a lo mejor van a sentir como que... Ingraciato, güey. No, mejor grávate tú solo y yo no me voy a subir a grabarte, güey. Grávate tú solo. No, posiblemente el avión puede ir así y va a dar una vuelta entera. No, pero no hay pedo. No hay pedo. No, no pasa nada. Sí, no pasa nada que nos caigamos. Cuando va el piloto, también jugando con el avión, la viniste para abajo y para arriba. Sí, pero ahí te no va a ir jugando, el aire se lo va a dar. Bueno, pues yo pienso que... Mira, los players, mira, nomás te pones trucha, los players están en esa cara, hay unos p****** kilos de tilapia, loco, y va a salir mucha de las cosas ahí. Ah, sí. Te vale más, entonces. No, no, no pasa nada, gordo, porque la vineta está nueva, güey. Y a ti, ¿qué tiene que ver? Pero está nueva. Hijo, estoy chingado. Pero hay que volar, hay que volar, señores. Aquí estamos, y el gordo casi me ha desmayado. Casi me ha desmayado el gordo, mira. Y yo también quiero ir. Aquí venimos, estamos arriba de la vinetona. Estamos arriba de la vinetona. Vamos a ver el vuelo ahorita. Aquí estamos con el capi Nico y con el capi Valdomero. Sí, no más, sí, no más. Ya estamos preparados, capitanes. Estamos preparados, capitanes, para volar. Estamos más que listos, dile. Estamos más que listos. Vamos a volar. Vamos a volar a gusto. Aquí vamos a dar el aire, a gusto. Vamos a dar el aire. Vamos a volar. Nos así se puede ser un mirajoso. Vamos a volar. Ay, si me da miedo. Hijo, teúngal. Me da miedo. A este Conan 3 metrón. Ah. ¿No lo veo? Ya voy a ser el otro ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿No pasa nada? 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 ¡Gracias! 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 ¡Hoy! ¡Hoy! ¡No pasa nada! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ahí está. Finalizar el video. Finalizar el video. Finalizar el video. Ahí está ya. Finalizar. Finalizar el video. Finalizar. Sí. De esta manera, finalizar el señor Pitín Toys. El Pitín Toys. El Pitín Toys. Con la orden, con la orden. El más humilde de corazón. Chau.